Disculpe, señor. ¿Usted sabe si por aquí hay un banco? ¿Cómo para qué? Ay, es que ocupo pagar un montón de recibos, ¿no? El agua, la luz, el teléfono, el cable, la caja y hasta los impuestos municipales. Sí, claro. Ahí hay uno, al puro frente. Eso es una pulpería, no un banco. Sí, pero vea el rótulo. BN Servicios. Ahí puede pagar todo eso. ¿Y ahí puedo pagar la U? Claro que sí. Y también puede recargar el celular prepago. ¿Y cobran comisión? No. Usted hace todos esos trámites como si estuviera en la caja del Banco Nacional. Ve vos. Ahora en todas partes hay un banco. Banco Nacional. Más cerca de usted.